¡Largaron el premio Noran Navi! Sale la número 8 por el lado exterior de la pista, marcar el camino en su búsqueda, se aproxima la número 6 al pescuezo, detrás de estos quedan 5, 2 y 1, de fuera adentro, más atrás a cuerpo y medio la 7. Transcurrido ya los primeros metros de la competencia, supera los 1.400 metros la 6, se mantiene en la delantera, ahora en el segundo lugar la número 8, más atrás quedan apareadas la 2 y la 3, gana metros por el lado interior de la pista la 1, detrás de estos queda a 3 cuartos de cuerpo la número 5. Ya superan en este momento la marca de los 1.200 metros con la 6, siempre marcando el camino a 3 cuartos de cuerpo, en el segundo lugar se desempeña la número 2, abierta en el tercer lugar queda la número 3, más atrás continúa la apareada 2 y 3, compitiendo por la cuarta ubicación, detrás de estos a cuerpo y medio la 7 que viene ganando metros, más atrás 5 y 9. En este momento ingresaron en el codo con la 6, siempre en la delantera, a 3 cuartos de cuerpo se mantiene la número 8 en el segundo lugar, se aproxima a medio cuerpo y al pescuezo, ahora la número 1 del tercer lugar, más atrás queda la número 2, abierto lo hacen 3 y 9, que viene ganando metros por el lado exterior de la pista, superados los 500, 6 a la delantera, se aproxima y emparda la número 1 a la 6, abierta queda la número 8, más atrás 3, 9, 7, 2 y 4, y en este momento van a hacer el ingreso en la recta final, 400 metros para el disco, por el lado interior, pequeña ventaja para la 6, por el centro de la pista insiste la número 1, abierto sale en busca de la puntera la número 4, lo propio está haciendo la número 7, más atrás queda la número 4, 250 metros para el disco, comienza a tirar ventaja la número 1 sobre la número 6, sale muy fuerte desde el fondo la número 7, busca de los puestos de vanguardia junto con la número 8, 120 metros para el disco, se acorta la distancia, mantiene la delantera la número 1, insiste la número 7 por el centro de la pista, más atrás queda la 8, pocos metros para el disco, hay intensa lucha y cabeza a cabeza, llegan al disco la número 1 por el lado interior, por el lado exterior la 7 y así cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!